¿Cómo está la jugada, Pisco? Bueno, señores, vamos a intentar capturar unos peces escopetas. Todos a la vez. Todos a la vez. Un banco. Vamos al lino. Dentro de un cubo, en fregona. Dentro de un cubo, ¿eh? Dentro de un cubo. Tiene que venir el pente. Los nota, aquí yo como voy a poner las cosas. Nota, aquí a ver, son buenos, son chiquitillos. Da igual, vamos a cogerlo. Oye, por allá no te ves, Pisco, por allá no te ves. Sí, pero le pongo traga, tío. Y si te vas a huerto el colón por aquí. Cuidado con las cañas, Pisco. Cuidado con las cañas, ¿eh? Cuidado con las cañas. Atento que lo he pescado. Cuidado, aquí, espérate, espérate, tranquilo. Yo te he metido el pie ahí. Ahí, ahí está. Grabando, grabando ahí. Grabando ahí. Ahí está. Grabando atrás. ¡Toby! ¡Pesquerón, pesquerón! Espérate, 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 que te voy a mandar al grupo. ¡Pesquerón, pesquerón! Uno, dos, tres, cuatro. La pantalla es apagada. No sé si la cámara es apagada. Sí, yo estoy grabando. ¿Ya? Sí, estoy grabando ahí. ¡Pesquerón, colega! Cuatro pescados a la vez. Cinco, cuatro. Vino, vino, vino. Estás metido en un cubo. ¡Vino, vino, vino! ¡Vino, vino, vino! ¡Vino, vino, vino! ¡Vino, vino, vino! El pisco con los cojos de cuatro en cuatro. ¡Los cojos de cuatro en cuatro! ¡Los cojos de cuatro, el pisco con los cojos de cuatro en cuatro!